Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cuando me dicen que tal les va Cómo explicarles que ya no sé dónde estás Porque me tienen que hablar de ti Cómo decirles que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tú te enseñaste a comprender y aceptar Que el amor nadie puede Que es fácil olvidar Por eso quise refugiar en él Pero cierro los ojos y te siento en su piel Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti ¡Cambás te perdonaré! ¡Cambás te perdonaré! Que no pueda arrancarte de ti ¡Cambás te perdonaré! ¡Cambás te perdonaré! Que no pueda volver a sentir Que no pueda volver a sentir Cada tu sombra sigue aquí Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti 長 Fernándes. Que doy cada historia de amor Incluso el aire Puede amar